Mi nombre es Adriano Núñez, me desenvuelvo como empresario en el área de la moda y la belleza en Costa Rica. Soy el propietario de Adriano Models, que es una empresa que dirige franquicias en el área de eventos de moda y belleza, tanto nacional como a nivel internacional. La empresa ha tenido todo un proceso de crecimiento en todos estos años. Hemos tocado muchísimas áreas, contamos con un área que podríamos decir que es de boutique, donde vestimos a las reinas en todo sentido, para que vayan espectaculares a los eventos. Tenemos un área también de salón de belleza, que es quien los recibe cuando llegan al edificio. No solamente funciona para la gente que está con nosotros, sino es abierta al público también, donde les damos asesoría de imágenes, la gente viene a hacerse las uñas, a ponerse pestañas, a hacerse un masaje, a chinearse el cabello, que es tan importante. Hay un área de maquillaje también, donde contamos con los mejores profesionales. Dentro de lo que es Adriano Models está el área de fotografía, para que la gente tenga un estudio y poder ir trabajando las imágenes, todas las áreas en las cuales se desempeñan. Un salón de clases para que puedan practicar, ir viendo posturas y demás detalles. Tenemos un área abierta de casting para los niños, jóvenes, adultos que sueñan con estar en un comercial, con salir en televisión, que es una de las áreas que trabajamos muchísimo, muy fuerte, o que sueñan con estar en una pasarela también. Iniciamos con un sueño, con un sueño de poder crecer como un emprendedor. Han sido 25 años de crecimiento, donde el inicio no fue fácil. Primeramente, con el Banco Popular, inicié como cliente con una ilusión de ahorrar y demás. Luego, por medio de los contactos a nivel del banco, inicié el proyecto también de pymes. Entonces, el Banco Popular me dijo, bueno, puedes soñar con algo más, puedes crecer. Empezamos con un área que me ha encantado muchísimo, que ha sido el hecho de la inclusión en todas las áreas. Pensando siempre en que la belleza no tiene un color, no tiene una edad, no tiene una talla. Podemos ser hermosísimos siempre y cuando florezcamos desde adentro, que la belleza venga de adentro hacia afuera. Y me han dado mucho acompañamiento en este proyecto, dándole a la empresa el fortalecimiento para poder seguir creciendo. No solo con el hecho de los eventos, sino también con el hecho de tener una infraestructura propia que ha venido creciendo. No es solo un salón de clases, un estudio fotográfico, sino que somos algo más. Nos dan el fortalecimiento para poder contar con un módulo de belleza en todas las áreas. Y también poder crear y poder emprender un poquito en el área también de los bienes raíces. Pienso que ese empujón fue sumamente importante. El área, como te decía anteriormente, el acompañamiento también, para que la empresa pueda crecer y desarrollarse, tanto nacional como internacionalmente. Que me ha ayudado a desarrollarme, a lograr objetivos y a llegar, por supuesto, muchísimo más alto. Música Música Música